Bueno, hoy día acá en el estado de Carabobo, conductores más de 30 organizaciones de carros propuestos y 50 de taxis que operan en las inmediaciones del terminal Big Low Center de Valencia, exigen al Ministerio del Ambiente que otorgue los permisos para poder culminar el nuevo terminal turístico de San Diego que se encuentra paralizado de finales del año pasado. Aseguran que de no recibir respuesta procederán a tomar acciones de calle, incluyendo el cierre del terminal.